Muy buenas a todos, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y esto es el vídeo de preguntas y respuestas acerca de la nueva Nautilus. Ya sabéis, esta nueva nave que es capaz de poner minas alrededor del espacio. Así que chicos, sin enrollarnos más, empecemos con el vídeo. La primera pregunta es que cuánto es la vida útil de los diferentes tipos de mina que se pueden lanzar. Es decir, que cuánto tiempo van a durar en el espacio, cuánto tiempo va a ser su persistencia una vez que cerremos sesión y qué ocurre si la nave en sí, la que ha puesto esas minas, es destruida. Si se podrá recuperar las minas después o qué es lo que pasa con eso. Nos responden que una vez implementados y en uso, los componentes de una mina empiezan a degradarse, aunque su vida útil depende del medio ambiente y de cómo se usen, por supuesto. Pero por ejemplo, las plataformas de armas que se utilizan regularmente probablemente se desgastarán y las minas de proximidad probablemente detonarán antes de que se degraden. Se prevé que más o menos la vida útil de una mina se va a medir en días y no en minutos. La vida útil de la mina no está influenciada por el estado de la nave madre, es decir, aunque te pete en la nave, la mina va a seguir donde la dejaste. Las minas desplegadas recuerdan, por decirlo de algún modo, la nave que la desplegó originalmente, por lo que se pueden recuperar después. Pasemos a la siguiente pregunta, en la que nos dice que si estas bahías de drones que utiliza la Nautilus, pues son universales. Por ejemplo, que si se pueden otro tipo de naves, como por ejemplo la Vulcan y la Carrack, que también llevan drones, pues que si pueden equipar drones también de reparación, reabastecimiento de combustible y del tipo Nemo. A lo que nos responden que el Nautilus puede equipar y usar drones de la Vulcan y la Carrack, pero carece del equipo para repararlos, para sus roles específicos. Del mismo modo, la Vulcan y la Carrack puede equipar drones del tipo Nemo, que son los que lleva la Nautilus. Sin embargo, estas naves no tienen los medios necesarios para el almacenamiento de minas. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, y es que, ¿cómo es que una nave capital que despliega minas solamente tiene capacidad para 24 minas que se van a usar, se entiende que se van a usar, en la inmensidad del espacio? A lo que nos responden que una sola mina cubre un área importante, por lo que no es necesario tampoco una gran cantidad de las mismas. Esto se combinó con no querer que los jugadores tengan que lidiar con un número difícil de minas y las implicaciones técnicas de mantenerlas, lo que es la persistencia de tantas minas. Todo ello hizo que se limita a la Nautilus a tan solo 24 minas, pero como dicen, son suficientes. Siguiente pregunta, ¿las minas podrán comunicar los datos a la nave nodriza, por ejemplo, a dónde se trasladaron de forma autónoma o si se activaron o detectaron, frente a fuerzas hostiles, por ejemplo? A lo que nos responden que las minas, una vez desplegadas, pasarán a un estado de pseudo-solo-lectura, en el que el jugador que las despliega puede ver información limitada sobre ellas, como por ejemplo el nivel de desgaste y degradación y el estado en general de la mina. Pasamos a la siguiente pregunta y dicen, dado que las minas rastrean y siguen objetivos, ¿pueden operar dentro de la atmósfera de un planeta? A lo que nos responde que los propulsores de las minas solo funcionan en gravedad cero, si se despliegan o terminan en la atmósfera, no podrán mantener su posición. Las minas, digamos que abortarán el seguimiento de un objetivo si está más allá de su capacidad de interceptación. Siguiente pregunta, ¿podría una nave con sigilo, como por ejemplo una Eclipse, una Raven o un Sabre, pasar por alto las minas con relativa facilidad? ¿Podrán otras naves escanear los alrededores para detectar minas? ¿O es el Nautilus el único capaz de hacer esto? La respuesta que nos dan es que cualquier nave puede detectar y ser detectada por minas, ya que utiliza el sistema de firma, lo que es la firma electromagnética y el radar de todo el juego. Las naves sigilosas serán naturalmente más difíciles de detectar, por lo que, por supuesto, esto les será de ayuda para poder evitar las minas de una manera más segura. Las naves con radares y escáneres especializados se encontrarán mucho más cómodas a la hora de detectar minas a distancia, como es obvio. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿se puede usar la bodega de carga para almacenar minas adicionales? Y si es así, ¿cuánta capacidad podría llegar a tener? La respuesta es que no. El compartimento de carga es exclusivamente para el almacenamiento de carga y no lo suficientemente grande como para que las minas entren o salgan de ahí. Las minas son aproximadamente de 4x4x4, es decir, 4 metros cúbicos. Pasando a la siguiente pregunta, ¿las minas están configuradas para la orientación de amigos o enemigos? Si un compañero de equipo establece un campo de minas, por ejemplo, ¿sólo apuntarán automáticamente cuando estén en contacto con un enemigo o con desconocidos? A lo que nos responden que el jugador que despliega minas puede establecer el estado de un amigo o enemigo usando el sistema de facción u hostilidad existente. Siempre que el compañero de equipo de un jugador esté en la misma facción o tenga el mismo nivel de hostilidad, no serán atacados. Sin embargo, los jugadores pueden desplegar minas sin ninguna de estas protecciones, si así lo desean. Así que bueno, ya sabemos que esta nave puede llegar a ser muy troll. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, hacen referencia de si van a haber más variaciones o más variedades en lo que son los tipos de mina. A lo que responden que bueno que lo han planteado, pero que no lo han llegado a poner sobre la mesa. Que todo se verá en un futuro. Siguiente pregunta, ¿cuál es el rango de detección de las minas y los centinelas? ¿Hasta cuánto de lejos son capaces de detectar a un enemigo? Nos responden que el rango de detección máximo es otra estadística difícil de cuantificar, ya que depende por completo tanto de los componentes de la mina, como los de las emisiones de... ya sabéis, ¿no? Lo que es la firma del objetivo. Dicho todo esto, esperan que cada mina tengan al menos un radio mínimo de entre 5 y 10 kilómetros. También perseguirán objetivos a una distancia considerable, para así permitir que, bueno, que una cantidad pequeña o relativamente pequeña de minas cubran un área moderadamente grande. La siguiente pregunta es si podemos crear patrones precisos para nuestras minas, como por ejemplo esferas o triángulos, y luego poder hacer de algún modo que las minas vayan a sus ubicaciones designadas sin tener que hacer volar el Nautilus por todo el patrón mencionado, o cómo pasará al final. A lo que nos responden que la sala de control de minas permite a los operadores ver la posición de dónde terminarán estas minas, pero que actualmente no plantean permitir que los usuarios elijan entre patrones específicos posteriores al despliegue. En cambio, la tripulación del Nautilus debe de trabajar en conjunto para colocar estas minas en lo que consideren el mejor patrón para cada ocasión. Dadas las capacidades del movimiento y de la nave, la posición del tubo lanzador es lo que puede orientar para dibujar un patrón u otro. Volar a una velocidad más baja permite también una implementación mucho más precisa, como os podéis imaginar. Siguiente pregunta, ¿la colocación de minas se considerará un delito? Esta pregunta me ha llamado la atención y creo que es bastante importante. Vamos a verla. Nos responden que, como es de esperar, depende. La legalidad de lo que es poner minas depende de las leyes y de la jurisdicción del área, así como de la autoridad, o falta de ella, por supuesto, de la organización que se encarga de colocarla, y un largo etc. Probablemente pueda suponer que colocar minas cerca de un planeta de la UEE muy habitado pues será un acto criminal. Por otra parte, la tarea de un donante de una misión para la UEE en el que se encarga de desplegar minas alrededor de un punto de salto en un sistema que está ocupado por los Bandul, pues posiblemente no solo sería legal, sino que además te pagarían por ello. También hay todo tipo de posibles circunstancias intermedias que habitan en varias áreas grises legales, es decir, ni la primera opción que hemos puesto ni la segunda, algo intermedio. La siguiente pregunta que se plantea es que si las minas se pueden piratear. Y la respuesta es que sí. El dron Nemo realiza esta tarea, ya que el rango desde el que se puede hackear las minas es bastante corto. Así que bueno, tendrías que mandar un dron para hackearlas, porque como vayas tú con tu nave, pues te fríen. Bueno, y ahora pasando a la penúltima pregunta, nos dicen que el folleto comercial de la Nautilus dice que ésta dispone de dos grandes tanques de combustible cuántico. Sin embargo, la página de estadísticas dice que solamente tiene uno. ¿Cuál es la correcta? A lo que nos responden que tiene dos. Que tiene dos, por lo que el folleto es el correcto. La página de estadísticas será actualizada más adelante. Además de todo esto, en el folleto no enumera específicamente la torreta de misiles como un elemento aparte, sino que la cuenta en lugar de una torreta que tiene actualmente de armas de tamaño S3, o sea, de tamaño 3. Bueno, y ahora sí pasamos a la última pregunta. ¿Por qué las minas tienen una carga útil mucho menor en comparación con su tamaño? Por ejemplo, una mina de tamaño 7 tiene una carga explosiva aproximada de un torpedo de tamaño 5, a pesar de ser más difícil de implementar y después de recuperar. A lo que responden que una vez que tienen en cuenta todos los componentes internos de las minas, el espacio restante es apropiado para la carga útil actual que tienen ahora. Si en pruebas adicionales descubren que las minas tienen un rendimiento insuficiente o excesivo, pues ya sabéis, ajustarán todo esto para que no haya chetadas. Chicos, y con esto damos por finalizado el vídeo de preguntas y respuestas acerca de la Nautilus. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita, déjame algún comentario y tu like. Así sabremos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal. Un saludo a nuestros Patreon, muchas gracias por hacer todo esto posible y animamos a todo el que quiera participar con el Patreon, bienvenido es. Sin más, se va a ir despidiendo el ciudadano Martial. Así que chicos, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto!